Fue mucha bendición, me puse feliz porque no me imaginaba que esa casita estuvo en mi hogar, pero yo le doy gracias a Dios que sí me regalaron esa casita, sí, le doy gracias. He's very grateful because he never would have dreamed that this house would be his house and his home, so he's very thankful to God for that. Pues, pues, todo bien, bien, sí, contento, sí. They were very glad to receive the home. Sí, le doy gracias que si en algo me pueden animar, y yo le doy gracias. ¿Con oración con la familia? Sí. ¿Qué testición tienes? ¿Apetición? Sí. ¿Alguno testición de oración? Pues, yo le doy, pues, yo le doy a Dios que sea una oración en mi hogar. Sí, yo me pongo contento también porque es mi corazón en mi hogar y me pongo feliz. He says to just pray and thank God for the blessing that you've given them. He's very happy to have the house, pray that their life goes well. Muy buenos días. This is a good day. Gracias a Dios que la familia está muy agradecidos con Dios. Y también con el grupo que vino a construir la casa. Y they're also grateful to the group that constructed their house. And people around them have started to go to the church. Chasing it. After a while, I'm sensing a smile. After a while, I'm sensing a smile. Gracias por ver el video.